La memoria interna conocida como EMMC, la memoria RAM, y por último, LPE, MIPE. CPU, unidad de procesamiento, en sí, memoria interna, donde se guarda la información, el sistema operativo, el Android y el iOS. RAM, que es donde se ejecutan las aplicaciones, para que se ejecute el sistema, para que se ejecuten las aplicaciones. Entonces, ¿dónde se van a ejecutar? Dentro de la RAM. Es un almacenamiento donde las aplicaciones van a estar ahí, ejecutadas. Y tenemos por último el PMIC, que hace dos clases, la clase pasada había explicado que el PMIC es el encargado de poder enviar la energía, o llegar la energía de la batería, ¿a dónde? A estos 3 de acá. ¿Para que encienda? Este, ingresa una línea de entrada, VBAT, o voltaje de batería, ¿de cuánto? De aproximadamente 3,6V a 4.4V. Este es el voltaje mínimo, y este es el voltaje máximo. Hay que acordarse. Y al final, a sus salidas, tiene que, voltajes para que le energicen directamente al CPU, memoria RAM y móvil interna. Bueno, hay que acordarse que de la línea VBAT, que llega al PMIC, se reconoce como líneas, líneas, ¿qué? Principales. ¿Ve? Líneas principales. Y acá hay un dato muy importante. ¿Por qué? Porque en estas líneas principales vamos a nosotros a encontrar condensadores. Condensadores cerámicos. Y quiero que anoten esto porque los condensadores en las líneas principales son los que más se suelen dañar. Los que se suelen poner en cortocircuito. Los condensadores son los componentes que suelen colocarse en cortocircuito. Son los primeros componentes. Entonces, si tú tienes un consumo, un cortocircuito, ¿no? Los principales constantes, lo más seguros es que sea un condensador. Y si es más, si es condensador, se encuentra en cortocircuito en la línea principal, que va de la batería hasta el circuito del PMIC. ¿Qué sucede? Que va a haber un cortocircuito, cortocircuito general, en la placa. ¿Qué quiere decir? Que si yo conecto mi fuente de alimentación, ahí está prendida, prácticamente lo que va a hacer es esto de acá. Este corto. Va a haber un cortocircuito. ¿De ello a qué? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué sector? Desde la batería hasta el PMIC. En ese sector se encuentra. Entonces, tú ya no tienes que estar buscando en toda la placa, sino que en este sector. Porque a uno de sus compañeros me dijo, profesor, yo he visto que en la placa hay un montón de componentes. ¿Yo cómo voy a saber si uno de ellos está dañado? Vamos a estar trabajando por sectores. Entonces, si ustedes ven un cortocircuito general en la placa, representada en la fuente de alimentación, ¿en qué sector se va a encontrar? Entre la batería y el PMIC. En ese sector se va a encontrar. ¿Y quién puede ser el causante? Uno de los condensadores. Ahora, aquí, en esta parte de acá, me quiero explayar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar lentamente de cortocircuitos. ¿Dónde se generan los cortocircuitos? En la línea principal. En la línea principal se generan los cortocircuitos. ¿Ok? Ahora, vamos a poner que en esta línea, desde la batería hasta el PMIC, vamos a encontrar diferentes componentes electrónicos. Como, por ejemplo, vamos a encontrar muchos condensadores conectados en paralelo. Condensadores. ¿Ya? Vamos a encontrar un circuito de protección, antes de que llegue al PMIC, porque el celular debe protegerse contra cortocircuitos. Hay que acordarse que existen dos métodos de protección. Acuérdense que uno de los componentes que protege contra cortocircuitos, ¿cuál es? ¿Qué componente? ¿De átodo o cátodo? ¿De diodo? Muy bien, el diodo. Entonces, aquí va a haber un diodo que va a estar, ¿qué? Protegiendo. El diodo va a estar protegiendo. Otro método de protección es un circuito muy, muy importante, conocido como OVP. Este circuito, por ahora ven, de repente no encuentras este diodito que ves acá, porque el teléfono es un poco actual. De repente te encuentras con el OVP, que es un circuito que se encarga de proteger contra los cortocircuitos principales. El OVP también se va a encontrar en la zona de la carga. ¿Ya? Pues el OVP se encuentra tanto en VBAT, que es ¿qué? Voltaje de batería, voltaje de batería y VBUS, que es ¿qué? El voltaje de carga. ¿Con cuánto carga un celular? No, un celular ¿con cuánto carga? Con 5 voltios. Con 5 voltios. Acá es 5 voltios y acá es entre 3,6 volts a 4,4 volts. ¿Ok? Entonces, puedes encontrar el método de protección con solamente un diodo o un circuito netamente conocido como OVP. Ahora, no solamente vas a encontrar condensadores, puedes que encuentres de repente bobinas, alguna que otra resistencia, ya puedes encontrar una cierta cantidad de componentes. Pero cuando hay un cortocircuito, vamos a suponer que acá hay un cortocircuito. Vamos a poner no solamente un, no, dos condensadores. Vamos a poner cuatro condensadores acá. Cuatro condensadores acá. Y aquí va ¿a dónde? Al PEMIC, ¿verdad? Se dirige al PEMIC. Acá es VBAT. ¿Verdad? Ingresa la energía, pasa por los condensadores. ¿Por qué? ¿Por qué pasa por los condensadores primero? ¿Para? ¿Para qué? Para estabilizar la tensión. La tensión. Para estabilizar la tensión. Es un estabilizador. Claro, es un filtro. Ya, ahí está en su hoja. Dice, funciona como filtro. Almacena la energía en forma de campo E, eléctrico. Ya, entonces, pasa la energía, se va al PEMIC. Pero suponemos que existe algún corto. Un condensador, uno de estos cuatro condensadores se encuentra en corto. Supongamos que es este de acá. Este en corto circuito. ¿Verdad? ¿Están se viendo? Muy bien. Supongamos que este condensador está haciendo corto circuito. ¿Qué sucede? Esto de acá es negativo, ¿verdad? Esto es negativo. Y aquí es positivo, ¿verdad? VBAT, línea positiva de batería. Línea negativa. Entonces, aquí también va a ser negativo, 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 negativo. Acuérdense cómo nosotros mediamos los condensadores. Agarrábamos el multímetro, poníamos en función de diodo de continuidad, que te pintaba el multímetro, poníamos la punta negra en parte negativa, y como la otra punta roja, mediamos en uno lado de los condensadores y en el otro también. Como máximo, había mencionado que uno de los condensadores, como máximo, te debe de unir uno de esos lados negativo. Si tú encuentras dos de los lados, un lado mides acá, y el otro lado también te pita, y el otro lado te está pitando, quiere decir que los dos lados están siendo negativos. Entonces, ahí hay un problema. ¿Ok? Entonces, por el momento, no es chiste el corto, están bien todos acá, acá me sale positivo, 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 positivo. Todos los condensadores están funcionando correctamente. ¿Qué sucede? Es que cuando acá, este condensador se daña, ese condensador hace como si fuera un cable enrollado, un cable, un conductor eléctrico. ¿Y qué sucede? Cuando positivo y negativo se juntan, un cortocircuito. Entonces, este positivo ya no va a ser positivo, y no va a ser negativo. ¿Por qué? Porque tú miras acá, negativo con tu multímetro, negativo te pita acá, también te pita acá. ¿Y qué sucede cuando un condensador se pone en cortocircuito? Todas estas líneas de acá, también serán negativas. Gracias a este de acá, ellos también te van a pitar negativo. ¿Verdad? Porque este es un cable de cobre. Acá también te va a pitar negativo, y aquí también te va a pitar negativo. Entonces, cuando tú miras bastantes condensadores, te piten negativo acá, negativo acá, negativo acá, negativo, un montón de condensadores, la pregunta es, ¿cómo hallar al causante? ¿Cómo hallamos al causante ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo hallamos a seguir el causante? Supongo que no son 4, son 10, 20, 30 condensadores. No vamos a estar retirando todos los condensadores a lo loco. ¿Sí o no? ¿Cómo creen ustedes que podemos detectar el condensador causante? ¿Perdón? Con la fuente, ¿de qué manera? Se le aplica una tensión, ya con la fuente, se le aplica una tensión. Entonces, se le va a aplicar una tensión a esta parte, a esta línea. Ojo, que estamos hablando de cortocircuitos. Entonces, los cortocircuitos, ¿dónde serán? En líneas principales. ¿Cuál es la línea principal? V-Bat. ¿Y cuál trabaja V-Bat? Aquí he puesto, 3.6, 4.4 volts. Entonces, ¿cuánto yo debo de inyectar en estos condensadores? Entre estas dos. Puede ser 4 volts. Vamos a inyectar 4 volts acá. Inyectamos 4 volts. ¿Ya? Inyectamos 4 volts acá. ¿Qué sucede? Que el componente que va a ser el causante del cortocircuito, cuando yo inyecte el voltaje, va a que me va a recalentar. El primer componente que me recaliente va a ser el causante del cortocircuito. Ojo, que solamente va a servir para cortocircuito, nada más. ¿En dónde? En líneas principales. ¿Ya? Entonces, cuando hay directamente un cortocircuito y ustedes quieren caer al causante del cortocircuito, inyectan voltaje por VWat, el positivo de la batería, y el primer componente que te recaliente va a ser el causante del cortocircuito. Ahora, ¿no es donde también te tiene que hacer un condensador? Puede ser un circuito integrado como es el OVP o te puede recalentar el FEMIC. ¿Por qué? Porque el FEMIC también tiene una parte de sus líneas secundarias. Porque un puntito viene de su lado. ¿Sí o no? Ese puntito puede ser que esté en corto porque el FEMIC de repente está dañado. Entonces, puede ser el condensador, el OVP o el mismo FEMIC el que te esté recalentando. El primer componente que te recalienta en cortocircuito es que el causante del corto. Hay que retirarlo y reemplazarlo. Eso sería todo con respecto a los cortocircuitos. ¿Por qué? Porque en consumo es diferente. En consumo, no todo componente que recalienta netamente es el causante de ese problema. Pero en cortocircuito sí. Ya, en cortocircuito sí es el causante del problema. Ahora, hablando de circuitos y alejándonos un poquito de este tema, ¿ok? vamos a ver los diferentes tipos de circuitos que nosotros vamos a tener ya aquí en pantalla. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ver uno de los circuitos más básicos, uno de los circuitos más básicos que existen en el mundo de las reparaciones celulares. Conocido como LDO, que es un regulador de voltaje. Ingresa un voltaje de entrada. Esto lo pueden tomar por otro lado para que ustedes lo puedan revisar.